¡Olé! ¡Vamos a la monta! ¡Vamos a la monta! ¡Olé! ¡Cerramos más de ratito el baile! ¡Con los hombres ambientes! ¡Aro! ¡Y abre el grito mujeres! Es siempre de la mirada triste Es el que en día tuviste posado ante tus pies De corta, muy triste y derrotado Cabiz bajo y cansado y arrastrando los pies Camina con la mirada en suelo No quiere ver el cielo donde se encuentra Dios Calcero y a Dios ya le ha rezado Y allá entre las estrellas su rezo se perdió ¡Listo de blanco! ¡Vamos! 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 Está tomado, le llora a la mujer que un día lo abandonó, sus ojos ya mucho han llorado, desde que ella se fue, su mundo se acabó. Dios mío, desea tus oraciones, dale felicidad a donde quiera que ya esté, te ruego, le des a lo señor, a cambio del favor mi vida te daré. Vamos a pedir un aplauso para el vigilante que está por ahí ya en el cajón, a ver el aplauso fuerte de todos los que le venga. Ahí está mi flaco de puente, échale flaco, vamos a precio, venga, ahí está.